Mire, aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una es, desde el Congreso, en septiembre, porque ahorita estamos en receso, presentar un punto de acuerdo donde va a tener que tomar unas fotos, unas especificaciones técnicas y pedirle al alcalde que atiendan la problemática de esta calle, particularmente en dos sentidos. El asunto de la basura es muy grave porque es un problema de salud para ustedes. La basura genera contaminación, ratos, hacinamiento, etc. Y el otro es, bueno, la pavimentación de la calle. La verdad es que creo que en este año no lo van a hacer porque ya estamos a septiembre, el presupuesto por lo general a estas alturas de obras ya está ejercido o ya fue ejercido. Para ejercer un presupuesto en una obra pública son aproximadamente 90 días de la convocatoria, y entonces ya a estas alturas debe estar ejercido. Pero viene la negociación del presupuesto el siguiente año. Y en esa negociación podemos etiquetar esta obra para que el dinero salga directo a esta calle. Y si no lo gastan en esta calle es hasta un delito. Entonces yo para eso sí necesitaría algunos datos técnicos, cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿cuántas personas viven en esta calle? Eso ya les pasaré el teléfono de Max para pedir toda esa información. ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántas casas? ¿Cuál es el tráfico? Si tienen alguna idea, porque veo mucho escombro. O sea, realmente el problema es que a esta calle ya le están cambiando su finalidad. Ya le están haciendo un tiradero, como dijo aquí Paola, a cielo abierto. Y eso es muy delicado. Pues lo primero que pasa es que se aprecia su valor. Si usted quiere venir ahorita a su casa, pues si yo llegara... No es que yo sea un empresario pasado de lanza, pero el precio que usted me dirá yo le bajaría el 40%, ¿no? En una oferta, pues oiga, ¿cómo o no? Y eso a veces no nos damos cuenta los ciudadanos cuando votamos por alguien. Que a veces decimos, ah, todos son lo mismo. No, no es lo mismo, porque a veces un mal alcalde, un mal funcionario público, te genera un daño patrimonial. ¿Cuánto vale tu casa? Ahora, si la calle estuviera pavimentada, si no hubiera basura, etc., tendría un valor mayor de venta. No digo que le esté vendiendo, nada más lo pongo como ejemplo.